Yo estoy aquí tan emocionada preparando un café, tiene que ser chic, porque estoy esperando una amiga. Y como ella dice, quien te quiere te da café, yo la tengo que recibir con un café perespresso, bien hecho. Y vengo a visitar a una amiga que yo sé que le encantan los chocolates. Yo creo que hoy vamos a cocinar. ¡Llegué! ¡Qué rico! ¡Ay qué bueno! ¡Te quiero, te quiero! ¡Yo te amo! ¡Qué rico! ¡Te extraño! Yo estaba haciendo un arrocito blanco, algo básico. Pero como tú la receta más básica la haces chic, pues aquí empecé a sacar algunos ingredientes. A ver, ¿qué te inventas? Mira, pues ya veo, tienes espinaca que me parece fantástico. Te voy a enseñar a hacer un arrocito, eso que tú llamas chic, con espinaca, un poquito de queso. Bueno, y esas florecitas que veo hoy, comestibles, las vamos a anidar y por aquello de que estamos en esta temporada, así toda primavera. La primavera. Así que, eso es bueno. Bueno, tú mandas y yo sigo. Vamos a cortar lo que es la cebolla. Ajá. Tienes aquí cebolla gorda, me parece fantástica para la receta, porque es dulzona. Qué bueno que la cortas tú, yo metas una eternidad. Sí, córtala en el momento, porque su sabor es un poquito más intenso. ¿Otro troquito? Dime. Bueno. ¿Qué va a entender? Mira, hacemos estos cortecitos aquí. Es mucho más fácil, ¿verdad? Viro por aquí. Estas son las técnicas y los truquitos que hacemos muchas veces en la cocina. ¿Otra? Son esos que dan perfectos. Mira, y hacen lo que llamamos el dice, el corte dice, ¿verdad? Mira, mira, una cebolla. ¿Y ya? Y entonces, mira. Pero ya está. Queda en cubitos. Mira, no necesitas ajo. Y si es del país, el inhibre. ¿Y la inhibre? Siempre comentábamos que le retiras con una cucharita. Claro. Porque lo que yo quiero es sacar la cantidad que voy a usar. Como ya tú tienes el arroz listo y vamos a utilizar un sartén, vamos a poner la temperatura. Vamos a ver que este es tu estufo. Sí, sí, sí. Bueno, yo estoy aquí entrenando. Si lo quieres, es completo. Ah, en temperatura alta. 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 Ya está ahí. Sí. Oye, pues, ¿y para aceite de oliva tendrás? Aceite de oliva, por supuesto, aquí. Cuando ya eso caliente, añadimos lo que es la cebolla. Vamos a sofreír cebolla. Vamos a sofreír cebolla. Quien está en este tiempo, o sea, que todo el mundo se está dedicado a sembrar y demás. Y yo tengo compañeros y amigos que amo y me dijeron, Marín, ¿qué tú vas a hacer? Marín, ayer me tus tomates. Y son de la casa de Cristian. El mene que ha hecho su propio huelto. Y estoy impresionada. Y esos son los tomates de la casa, no de la finca, de la casa de... Ave María, es un tesoro. Así que, un besito para ti, gracias por ello. Así que, eso es un... Ay, me encanta, me encanta. Así que los ingredientes son fáciles. Que tú tenías, mira, tenemos lo que es cebolla. Mira, se nos toma el aceite, sí. Ay, muy bien. Cebolla, la espinaca, aceite de oliva. Las personas que les gusta lo que es la mantequilla la pueden utilizar. Yo prefiero el aceite de oliva, pero si vas a usar mantequilla, procura usar mantequilla, no margarita. Exacto. Estos son arrocitos, que yo siempre digo que son divinos cuando tenemos arrocitos ya preparados en la casa. Que uno necesita reinvestir. Porque a veces... ¿No se acuerdan? No, no, miembros. El arrocito, de igual manera lo tienes en la nevera. Con eso, solucionas. Claro. Almendras. Ajá. Me encanta. Ve que ya lo hace todo chic. Sé que tú guardas muchas especies, así que... Esta es tuya. Eso es. Mira. Y lo que tienes es comino, azúcar de remolacha, sal, pimienta. Ajá. Y cúrcuma. Por eso ese color. Ese color y ese aroma. Así que va a quedar como anaranjadito para mirar que vaya a abrir con las frutas. Así que... Ya esto está tan aromático. Prácticamente ya esta receta está porque tú tienes el arroz y ya prácticamente... Sí. La frutita continuamos en temperatura. Esa era. Antes tenía que ir al arroz. Ajá. La ventana es el viento. Lo viento. Lo viento. Lo viento. Lo viento. Y ya ella se concentraron todos los aguas, pero yo necesito un poquito más de aceite de oliva. Aproximadamente una cucharada. Sí. Y hablabas de Dorita, fuera de casa, que comentábamos sobre el arroz, nuestros frutitos del arroz. Ajá. Y me estuvo tan particular que... Sí. Yo no sé, pero el licenciado yo siempre lo mido. Ahora la mirada de medio, pues yo quiero que ustedes sepan una cosa. Sí. Como le dije a ella, yo de igual manera, no lo mido. Porque te va a quedar preciso. Y mucho más el arroz mediano. Este grano mediano. Correcto. Ese es el truco. Ese es el truco. Yo cocino ahora, lo único que a mí lo es cuando voy a preparar el arroz. Todo lo demás lo hago ahora. Dos tazas de arroz, mire, todas para cuatro o seis personas. Recuerda que las porciones también es importante, ¿verdad? Sí, mire. Y la que comamos, ¿verdad? Esto está. Así que ahora yo necesito para acompañar este arroz, lo que picamos los tomates. Sí. Y hacemos lo demás, que tú te encarguen de enjuagar las habichuelas. Enjuagadas, escurridas. Perfecto, mire, oye, no voy a hacer habichuelas quesadas, solamente una habichuelas fría. Porque yo sé que siempre que pensamos en el arroz, pensamos en una rica habichuelas quesadas. Ablandadita. Pero, pero, usted puede hacer de igual manera. Y ya añadir lo que son los tomates frescos con el cebollín y la otra taza de espirinacas frescas y tres hojitas de recado. Y, como siempre yo digo que el recado es algo espectacular, lo maltratamos, pero con las manos. No con el cuchillo porque se oxida más rápido. ¿De verdad? Es por eso que te amas. Con las manitas. Con tu arroz y chuelas le vas a añadir. Yo puse la aproximadamente de aceite. Sí. Y también, ya no, lo vamos a medir tranquila, estamos en casa. Y aquí va a utilizar lo que es piñal, sherry, pero puede usar el piñal de... El que... El que me refrecen. Puede ser blanco, puede ser blanco, puede ser el de champán. Ay, ay, así, así. Entonces añade un poquito esto. Un poco que viene de mi cabeza. Dos cucharaditas. Ok. Ahí está, un poquito más. Perfecto, sal y pimienta. Eso siempre da gusto. Y mira, un poquito de peso parmesano. ¿De peso parmesano? El de polvo, porque para este es el de polvo. No necesariamente te lo tienes que complicar todos los días. Exacto, claro. Y puedes, mira, disfrutar, podemos disfrutar de este excelente almuerzo. Pero lo cocinaste de una manera distinto. Claro. Siempre los colores nos llenan de alegría. Así que siempre es importante que cuando cocinamos, mira, tómate el tiempo y ahí te cuenta que tienes ahí el rojo, el verde, el blanco. Y esa combinación te inspira. Y es en nutrición. Tienes más colores, tienes nuestro plato, más nutricionadores. Bueno, chef, ya están. Vamos a dar. Mira, añadí un poquito aquí de enigibre para finalizar. Esa es la presentación chic. Sí. Y esa es la porción que debemos de... Adecuada para nosotras, por favor. Mira, yo me río porque mi marido sería uno que me diría, y la carne. Bueno, pues uno se lo añade. Bueno, esto es un plato vegano. Exactamente. Y quien quiere entonces la otra proteína, porque ella ya dijo, aquí hay proteína. Ya tenemos proteína. Quien quiere entonces la proteína animal, pues se le pone por el ladito. Pues, cariñito. ¿Sabes qué, chef? Es poberita. Porque esta es tu primera visita a mi casa. Esta es nuestra primera cocina, no tan desde cero. Este plato te veo tan exquisito. Te recibí con café, ¿verdad? Porque tú dices que quien te quiere te da café. ¿Y qué tú dices de quién te da café? Yo no traje café. De quién te da café. Te agradezco tanto que hayas venido a mi casa a cocinar. Yo estoy feliz de estar aquí. Es refrescante. Y yo sé que esta va a ser la primera de muchas. De muchas, si Dios permite. Así que yo quiero brindar contigo la primera semana del pleno desde cero PR. Esto, apostamos a que será una historia de éxito. Y los cambios siempre traen cosas positivas. ¿Antes no podíamos hacer esto? ¡No! ¡Salud!